bueno amigos en este nuevo viaje esta vez hacia el durazno provincia de córdoba un día hermosísimo en esta primer parada a 20 kilómetros de rafaela hacen creo que 25 26 grados 9 kilómetros de viento un día bellísimo de sol está viniendo muy bien la ruta está bastante tranquila y eso es muy importante porque no tengo ganas de lidiar con conductores y responsables por suerte ahora viene todo bien espero que siga así y bueno a ver qué me depara el destino después de esta primer parada voy a comer algo y a seguir bueno ya 20 kilómetros del destino de hoy me va a recibir una persona que no conozco de nada con la cual estoy muy agradecido porque me recibe sin conocerme así que almuerzo de una picadita agua que rica que es el agua es increíble pero a veces necesitamos pasar tanta sed tanta sed para saber el valor de algo como esto por favor así que nada 100% bendecidos por este tipo de cosas y este tipo de vivencias está la vizla ningún problema hace mucho calor hay muchísimo viento a esta hora son la una de la tarde de este lunes 20 de noviembre y bueno todo viene muy bien vamos a ver qué nos depara lo que resta de día y qué haremos cuando nos lleguemos al destino de esto no no ¡Gracias! Hola, caballito. Hola, amigos. Bueno, este es el lugar que tengo hoy. Me lo dio Isabel y su familia, con la cual estoy muy agradecido. Afuera hay una tormenta increíble. De hecho, hay alerta amarilla, de tormentas, por hoy y por mañana. Así que pasarlo bajo techo y seguro, completamente bendecido. Muy agradecido por eso. Bueno, nada, estoy en un departamento en construcción que está muy lindo, de hecho. Miren, acá hay un bañito. Todo bien. Este es el lugar más iluminado del departamento, así que acá es donde se merienda. Cafecito y una tortita de masa madre increíblemente rica que me regalaron ayer. Muchísimas gracias por eso. Acá hay mi habitación, que está buenísima, está muy cómoda, con la luz entrando justo de ahí. Y acá arriba no sé qué onda, pero pensaba dormir ahí arriba, pero mejor no. O sea, tiré un bolcho a la vida ya. Y acá está la cocina comedora, con una pavita. Mi bici. Yo creo que estaré llevando entre 30 y 35 kilos. Y acá toda la ropa mojada de cuando llegué, que no se me seca más. Pero bueno, espero que se seque antes de salir. Eso es todo. ¿Qué les parece? Es un lugar hermoso. Me sirve mucho. Y bueno, nada, como les decía, me da mucha pena estar encerrado y no me gusta para nada. De hecho, tengo muchas ganas de ir a conocer lugares. Estoy hablando con gente amiga de acá y me tiró mucha data de cementerios y lugares que, bueno, espero poder visitar mañana. Porque hoy es realmente imposible. Me contaban acá que llueve y se inunda en San Francisco. Y hoy está lloviendo mucho. De hecho, hasta se esperaba granizo, piedras, etc. Así que, nada, día de descanso a leer algunos libros y a disfrutar de este lugar. Nos vemos en el próximo video, que espero que sea a las afueras de estas paredes y conociendo lugares. Bueno, amigos, un nuevo día en Ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Como seguramente ven atrás mío, está todo muy nublado. Ayer hubo una tormenta muy fuerte. Hasta las 4 de la mañana, más o menos. Duró muchísimas horas. Por suerte, como les conté, pude pasarlo bajo techo. Y por alguna extraña razón, esta plaza, que se llama Bélez Árfiel, y responde al señor Iturraspe, si no me equivoco, fundador de este pueblo, que se transformó en ciudad. Me encanta. La encuentro muy atractiva, muy cómoda. En muchas de las provincias de Córdoba, las plazas principales tienen wifi, por lo que me sirve muchísimo para venir a descargar mapas, para hacer lo que tenga que hacer respecto a las redes. Y voy a aprovechar esta mañana para poder hacer todas estas cosas. Ver qué puedo conocer de este lugar, con el clima como está. No quiero salir realmente con la bicicleta para ahorrarme, descargarla, cargarla, etc. Así que voy a ver lo que puedo hacer a pie, y por ahí me cruzo algún que otro cementerio, y alguna historia medio turbia. Que es lo que salí a cazar, también entre muchísimas otras cosas. Ahí está la estatua, el busto, el monumento, en realidad, perdón. Y ya les voy a mostrar muchas cosas más de la ciudad de San Francisco. Bueno, y en todo San Francisco existe esta red de sendas peatonales, en la que está prohibido circular en bicicleta, por alguna extraña razón, aunque la gente las usa igual. Es muy raro, no entiendo nada hermano. ¿Cómo es la historia? ¿Bancamos las bicis o no las bancamos para nada? La calle es muy peligrosa para rodar, hay muchísimos autos en esta ciudad, muchísimos. De hecho, no sé si he visto tantas motos, pero sí muchísimos autos, y hay espacio de sobra para que anden bicicletas. Realmente, en cada uno de los cruces está el cartel de prohibido andar en bicicleta. Lo más loco es que en muchos de estos comienzos hay infladores públicos para bicicletas. O sea, no tiene mucho sentido esta gestión que se está haciendo. Es un detalle medio extraño, pero bueno, tendrá su razón, me imagino, ¿no? No, no tiene mucho sentido esta gestión que se está haciendo. No te quedaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos, y así comenzamos a bailar la zamba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. Que me enamoro de quien no hay que enamorarse. Porque será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde. Porque será que a veces soy un poco cruel con mi destino. Porque será que cuando amo me equivoco de camino. Me duele saber que solo somos muy amigos. Me duele tener que compartir todo contigo. Y a veces, a veces, a veces con mirada yo te digo, todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro mío. Porque será que no hay que enamorarse. Porque será que me enamoro de quien no hay que enamorarse. Porque será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde. Porque será que a veces soy un poco cruel con mi destino. Porque será que cuando amo me equivoco de camino. Porque será que luego牙 y Nós Heil Amor no hay queoberto. Por lo que sea,оло, con caráctela. Cuando favourite celebró un día y respiro. Porque será que vemos que появillo en un momento. Hasta la próxima próxima vez.